Bueno Vamos a ver cómo se pierden los puntos por no por el garris No, yo voy a a tocar las pelotas voy yo Si, 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 si No, 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 que me he bugueado con la pared Tres veces, intentando subir al tejado Dos muertos De forma cheta ¿Vamos a por el garris o qué? Vale ¿Dónde estás? Detrás tuyo, detrás tuyo, es que estaba subiendo la pared a tu izquierda Y posiblemente por aquí Venga alguien Se ha caído Hostia, susto cabrón Mira más gente por mitad Hostia, que de gente por mitad de la carretera Sí, eso es lo que estaba disparando Muchísima gente Que había uno que estaba con prismáticos Aún ha visto la bala llegar Porque vamos Vámonos Esa artillería es buena ¡Eh, eh, eh! ¡Tengo gente, tengo gente! Y no he puesto OPI, no he puesto OPI Me cago en Dios, me cago en Dios, me cago en Dios Cubre, me cubre, me cubre Me voy, me voy, me voy ¡Bla, bbla, bbla, bbla! ¡Bla, bbla, bbla, bbla! Esté tirando en marca de... ¡Bla, bbla, bbla! De garris Que me matan ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Hiper velocidad! ¡Eso es la salida! Si yo hago cacota aquí Y luego dejo cacota más adelante Podemos rellenar Ese muro no se tía Es marca de colocar el destacamento por aquí La bengala, tío Garry up Ahora hacemos así Bueno, ese es el garry de ataque Buscamos un... Hemos quitado el garry de detrás Perdemos juntos, chicos Por favor Cuadras de defensa podéis comunicar Tenemos mucha, mucha gente por el sur En un sitio sólido no paso Es buen sitio, sí, sí Vale, opi puesto Vamos al camión Arriba hay un tanque, creo, ¿no? Estoy buscando el tanque Pero no, no Está en el punto Casi en el punto Vale, sube al cubel Ya se pierde el punto Ya se van menguando los garry Y no se reponen Ya empieza la cosa bien ¡Citop! Un helado doble Eh, aquí Aquí está Estoy escuchando a artillería, enemigo Sí, estamos yendo por allá Carry de ataque, fuera Buenísima El coche Sube, sube al coche Hay un tanque por ahí ¡Uh, uh, gente, gente! ¡Opi fuera! ¡Atropello, gente! ¡Atropello, atropello! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Holi! Y el de la MG al lado tuyo Ni se ha molado ¡Jajaja! ¡Hostia puta, chaval! ¡Ay, por Dios! Cúbreme, cúbreme Que me viene Thompson ¿Lo ves? Eh, sí, sí, sí Hay una Thompson, tío Creo que aquí No lo sé Me vendo Me tiran granada Al suelo O sea, al suelo La granada Estoy al lado tuyo En un arbusto Soy invisible Creo que es aquí Decidle a Comaquino Que tiene la caja ahí Voy a girar Por detrás de la caja Pero a qué dispara El tonto este Ah, vale, vale ¡Hostia! ¡Qué susto me has dado! ¡Qué susto me has dado! ¡Muerto, muerto! Estaba ahí, estaba ahí ¡Ah, que me caigo! ¡Ah, no! Al loro ¡No hace falta! Bueno, haz lo que quieras Vale, vengala Enemigo, enemigo, enemigo Vienen, vienen ¡Ay! ¡Guas, a ver! ¡Hostia, tú! ¡Eh! ¿Ese tiro? Vale, no Venga, venga Que mantenemos ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? ¿Me ha matado? ¡Ah, me han pillado! Entonces nos vamos contigo Porque están recuperando defensa Y nosotros estamos aquí Nos metemos al círculo Nos tocamos Y capturamos Creo que en el bunker Bueno, eso no es un bunker Vale No me pines No me pines en el tío Me pines abajo Que si no, no veo al tío Si sale Eh, sé que es tobrook Pero es que la gente No sabe que es tobrook Y tú le dices tobrook Y entonces se quedan mirando A la nada ¿Es solo uno? No, no, no puede ser solo uno Va a tener que salir más gente Estamos perd... Bueno, bueno, no pasa nada No pasa nada No lo hemos hecho que vengan Y recuperar la defensa Está puta madre Están cayendo la marca de... Ese tío está más cagado que la hostia Yo te lo digo No, bueno, chale ¡Eh! ¡Eh! Le he dado una No, que te quitarás un garrie Vale, voy yo Lo he quitado, lo he quitado Se tiene que estar curando ahí dentro Lo podéis construir Muerto Vale ¿Seguro que era ese el que me ha disparado? Barre con entre punto de ataque y punto de defensa Sí, 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 sí Me ha disparado y se ha llevado el cascazo Es liza Mmm, es liza Mmm Mmm ¿Puede ser que haya puesto opis? Nein No sé Los caminos de suministros que tenéis ahí debajo de aquí No están llenos Sí, sí, están todos llenos Oye, está aquí el joder Vale, pues si podéis ir a... Marca de... Colocar destacamento Y colocator H Vale, por aquí Por ahí, por donde mi ping Donde tengo el tanque ¿Me hacéis un favor? Donde tengo el tanque No sé qué ha hecho Se ha desconectado Y me ha dejado el tanque En una posición de mierda Detengo Cámbiate a conductor Y los mueves tú Los tenemos en la iglesia, eh Vale, tiene el OP o Garry aquí Justo en este pie Vale La remarca a FOG Presumiblemente Atentos, cielo Salta sobre él sin miedo Vale, meta el círculo Tiro suministros en Birbel O lo tenéis controlado Para construir un... Sherman 76 Marca Fox Puedo construir... Puedo construir... Puedo construir... Puedo construir... Puedo construir... Puedo construir... Puedes dejar munición... No, no tienes... Ay, ¿qué es esto? ¿Qué ha caído? ¿Ha caído munición? No, que ha caído... Vale... Sigue disparando, gilipollas Mientras capturamos Jaja ¿Qué ha sido eso? ¿Esta granada? Mira, mira, mira Humo, humo, humo No, bueno ¿Dónde nos llevo al barco? He comprado un crucero Para que tú y yo nos vayamos... A la Isla Británica Jajaja Te voy a llevar al barco, textura Sigan viendo Hay que colarse en la playa de Omaha Sigan viendo Ahora hay que cruzar en la playa Sigan viendo Ha explotado un camión Sigan viendo ¿Ese barco no está mal? ¿Ese barco no tendría que estar aquí? ¿Se han bugeado los barcos? ¿Cuánta falta? Aquí no tendría que haber barco Ese barco está bugeado Sigan viendo Buscamos nuestro camarote Sigan viendo ¿Dónde? Ahí hay un opi Ahí hay un opi Si lo quieres campear ¿Estáis de recon? Sigan viendo Gente, gente Texto, texto, texto ¡Oh, qué tiro! La virgen ¿Otro ahí? ¿Va a poner opi? Creo o no O está haciendo el capullo No lo sé A ver si no le doy ¿Cómo que no? Ah, pues sí le da La marca de Gary No es exacta Pero vamos Voy a América Me muteo por aquí Oye ¡Garry, Gary, Gary! ¡Garry, Gary! ¿Está tumbado? Sí Es para que no se caigan los marineros Ah, vale Pero invisible aposta Sí, sí Es para que no se caigan los marineros Oye, ¿podré poner el opi aquí? No Putada Estoy en alemán Artillería Chicos, defensa, por favor No sé cuál Tenemos Gary dentro de punto A ver, podríamos irnos a ese barco Pero me parece Un tanto ¿Quieres que lo intentemos? Sí Estoy moviendo ya Pero cariño ¿Te gusta la sospecha que te he preparado? Pero si aún no ha avanzado el barco Hacia la isla britónica Hacia el chip and fish land Vamos para allá La verdad es que más se ha tomado por culo No pueden estar los puntos unos, los otros Sí ¡Oh! ¡Oh! ¡Testuras! Me voy a morir No, no, que va, que va Ah, vale Veo gente No, no, hitballs no Ah, bien, bien Sí, sí Oh, cariño Te espero en el puerto Salgo en inglés Nos están entrando por detrás Hostias Marca de infantería Foc nos están entrando en el punto No hay suministros Estoy en CD, no puedo tirar suministros ¿Hay un tanque? Ah, es el nuestro No entran, no entran No entran por la espalda, señores ¿Qué hacemos nosotros en defensa, sabes? Pate, ¿no te mueves o te mete un tío? Venga Vámonos Este se ha muerto Podéis salir del puto bunker, cojones Abajo 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 A ver para allá Uf, me han pegado un tiro Tengo que tener pata Ayudan aquí al ataque o en defensa Justo ahí ¿Habrá montado otra vez el Garry ahí? ¿Ahí? ¿Que es donde estaba antes? Eh... No sé, estaba dos peleándose con ellos Ah, aquí es donde está el gnomos de Hitler Ah, no, no El gnomos de Hitler En marca de Fox, posible Garry Son mixtas ¿De Hitler? Sí, de Hitler No entiendo Haz de una foto, ahora me la pregunto A ver, pida usted un taxi a ver si sabe hacerlo bien ¿Hay hueco en alguna unidad de huevo extra, chicos? De alemán Sí, ni tem, somos dos Ok No me lo creo, tío 48, 48 He fallado, he comido los hitbox Me voy a comer una polla Eh, W marreo Vale, vale, vale Que la gente sabe dónde está siempre Y siempre es el mismo Están justo llegando Muerto, muerto, muerto Pues como saben cosas En marca exacta Uy Encárgate, voy a alargarme para poner a pie Claro, claro, en serio Pero aparte sale y ya asoma Directe a ver Acaba de comerse un tiro en la boca Increíble Ya, ya Eh Y ¿Ceguilla? Mirar sur de defensa, chicos Sí Venga, meter presión, meter presión ahí Más adelante Copiado, perfecto Usted, tenéis un Gary Yo salió y nada más salir Tiro en la boca Yo me he llevado uno Hay un tanque Vale, Gary, 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 Gary No exactamente en el mismo lado Ven aquí, quítalo, quítalo conmigo Estoy, estoy aquí Acho, te están cayendo ya los suministros en H3 No sé cómo, por qué Pero me ha matado por la espalda O sea, desde nuestro OPI Pater en el pin A nuestra izquierda Si queréis, es muy importantísimo Lo que estéis en ataque Sí, ya lo he visto Oh, sí, ya lo he visto Y casi lo siento en el pecho Un segundo Quiero sentirla en el pecho Muerto O sea, cuta Cómo cante Que me lo encontré otro día Textural Que esto está inocente, cabrón Salúdales Que me cuentas Esta casa es mía Hay algo más Posiblemente Gary OPI fuera Vale, tiene que haber alguno más Venga, la en ataque Acho Voy a poner directo Por si sigue pasando La cosa que se pasa Espero que no Hola, tío Pero que le acabo de meter Con un card, tío Y le ha sudado la polla Al cabrón No me lo creo, tío Es que O sea, pegarle un tío En la espalda con un card Y que manche la madera Que tiene delante, tío Y no morirse Que manda huevos Eso y fallar Toda la que falla Que tampoco va a ser Toda culpa del juego Esto va a salir fatal, eh Que no creo Ni que llegue a la mitad La llanura Textural Oh, mire Carri fuera Si chalo Si chalo Me no domine Tensero Tensero Domine No sé cómo sigue la canción Tensero Te Domine Tensero 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 Pero es que manda huevos Es que manda cojones Del tonto Que mira un camión Y se queda mirando delante Es que tenía que haberla atropellado Uy Casi, tío Le he dado, tío En la ventana La partida termina Como se preveía Vaya estreno De De comandante Cabrones No, está bien Lo estoy bien Ay, guau Qué tiro mío Está bien, está bien Me corto Me corto Tensero